Es el valor de la gravedad en Marte si su masa es de 6,42. Por 10, exponente a la 23 kilogramos. Y su radio es 3,397 kilómetros. Si en la tierra una pelota se lanza verticalmente hacia arriba, alcanza una altura máxima de 20 metros. ¿Qué altura máxima alcanzará en Marte? Si se le imprime la misma velocidad inicial. Bien, hay que saber qué altura máxima va a tener la misma pelota que yo lancé en la tierra en Marte. Bien, tienen la misma velocidad inicial. Lo único que va a cambiar es que Marte y la tierra son un lugar diferente y la gravedad son diferentes. Bien, voy a anotar los datos. Los datos son los siguientes. Tengo la masa de Marte. Es igual a este número que está aquí. Es igual a 6,42. Por 10 exponente a la 23. Tengo el radio de Marte, que es igual a 3,397 kilómetros. Pero yo no lo quiero en kilómetros, lo voy a transformar a metros. Voy a dividir 3,300 y voy a multiplicar 3,397 por 1,000, porque un kilómetro tiene 1,000 metros. Entonces eso me queda 3,000 por 10 a la 3, exponente a la 3 metros. Bien, y tengo la gravedad general, que es 6,67 por 10 a la menos 11. Esto que estoy copiando aquí es una... ¿Cómo les explico? Es un número estipulado, como la velocidad de la luz, que ya tiene su número estipulado, como la velocidad del sonido, que tiene un número estipulado. Son datos generales, se puede decir, que siempre va a conocer. Bien, anote ese número porque siempre lo va a conocer. Es Newton metros cuadrados entre kilogramos cuadrados. ¿Esos son los datos que tengo? Bien, sabiendo la gravedad de un cuerpo, se puede calcular por medio de la siguiente presión. O sea, puedo calcular la gravedad de Marte, que la voy a necesitar. ¿Cómo calculo la gravedad de Marte? Le voy a dar la fórmula. La fórmula dice que G es igual a la G grande multiplicando a la masa de Marte entre el radio de Marte al cuadrado. Eso me va a dar la gravedad de Marte. Suplando los valores, 6.67 por 10 a la menos 11, exponente a la menos 11, por 6.42 por 10, exponente a la 3, digo a la 23, entre el radio de Marte, que voy a usar el radio de Marte al cuadrado. Abro un paréntesis, 6.397 por 10 a la 3. Una pregunta. Para el cuadrado, diga. En los datos, en gravedad, las dos últimas, o sea, que son M, N, M, 2 y kilogramos. Kilogramos. Un ton metro cuadrado entre kilogramos cuadrados. Ah, cuadrado porque aparece un 2. Sí, porque aquí no puedo escribir lo elevado. Bien. Ahí calculo la gravedad. Esto lo mete en la calculadora. Tengo que escribir en la calculadora. Profe, disculpe, no es 33,397. Usted escribió 33,397. Yo me equivoqué, yo me equivoqué. Ah, ok. Aquí es 3,397. 3,397. Bien. Entonces ya puedo calcular la gravedad. En su calculadora usted escribe 6.67. Donde está el que dice por 10 a la menos 11. Abajo en su calculadora hay un botón que dice EXP. EXP. Usted toca ese botón. Ese botón es exponente. Pone a la menos 11. Abre un paréntesis. Pone por y abre un paréntesis. Escribe 6,42. De nuevo aprieta el botón de exponente que es EXP. Pone el número 23. Luego pone el símbolo de división. Abre otro paréntesis. Escribe 3,397. Exponente. Apreta E de nuevo a la 3. Cierra ese paréntesis. Pone el cuadrado. Y vuelvo y escribo otro paréntesis. Bien. Y le da igual. Y ahí le da la respuesta que es 3.71 metros segundos. Que es la gravedad de Marte. Bien. Bien. Calculamos la gravedad de Marte. Ahora con esa gravedad. Yo tengo que calcular. Lo que me hace falta que es la que quiero saber. Es la Y en Marte. Pero. Primero tengo que calcular varias cosas. El problema es un lanzamiento vertical. Bien. Lo primero que tenemos que calcular es la velocidad inicial con que se lanza la pelota en la Tierra. Porque ahí me dice que se le imprime la misma velocidad inicial. O sea, tanto en la Tierra como en Marte. Es decir, no sé cuál fue la velocidad inicial en la Tierra. Tengo que calcularla. Bien. Tengo que usar las fórmulas. Voy a copiar las fórmulas aquí. Y. La fórmula que voy a usar es. Y. Igual. A. H. Velocicotlio. Más. Velocicotlio. Velocicotlio. Inicial. Por T. Menos. Un medio. Gravedad. Por T al cuadrado. Y la otra fórmula es. V. Igual. A velocidad inicial. Menos. Gravedad por tiempo. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero velocidad inicial. ¿Ok? Con estas dos ecuaciones. Tengo que eliminar el tiempo. Digo, tengo que buscar una ecuación que yo diga. Y yo diga. Que es la velocidad inicial. Que tenga todos los datos. Bien. Entonces. Yo puedo usar varias ecuaciones. Utilizando la segunda ecuación. Que es la que tengo acá abajo. Que dice velocidad igual a velocidad inicial. Menos gravedad por tiempo. Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar. Que la velocidad inicial. Es igual. A 9.8. Que es la gravedad. Solamente por el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad. La V. Va a ser cero. La V. Que está donde está el igual. Es cero. Bien. Entonces. Yo despeje de V sub cero. Y me dio gravedad por tiempo. Y en la segunda ecuación. En la primera ecuación. Que es Y. Tengo Y. Igual. La H de cero. Más. Más. V sub cero. Por T. Menos. Un medio. Nueve coma ocho. Que es. La gravedad. Por T al cuadrado. Bien. Yo quiero tiempo. Que es lo que voy a calcular primero. La Y tiene valor. Aquí me comí el valor. La Y vale 20 metros. ¿Por qué vale 20 metros? Aquí me dice. Que la altura máxima era 20 metros. Arriba del alcance de la altura máxima de 20 metros. Ese es Y. Ahora. Yo voy a calcular. El tiempo primero. Ya tengo esta fórmula que tengo aquí. Voy a suplantar. Donde está el V sub cero. Voy a suplantar. Esta fórmula que tengo aquí. Aquí. Profe. Disculpe. Ahí. Donde acaba. De. Resaltar. Ese. Es velocidad inicial. O velocidad. Velocidad inicial. Es igual a 9.8 por tiempo. Entonces. Aquí. Donde está esto. Aquí. Voy a. Voy a cambiar. Este. Por esta fórmula. Para que todo me quede en función del tiempo. Y al quedarme todo en función del tiempo. Yo puedo. Realizar mi operación para encontrar el tiempo. Bien. Aquí. Qué me va a quedar. Me va a quedar. 9.8. T al cuadrado. Por qué. T al cuadrado. Porque aquí yo tenía una T. Aquí yo tengo una T. T. Y aquí tengo otra T. Y T por T. Es T al cuadrado. Menos. Un medio. 9.8. 9.8. Por T al cuadrado. Ambas funciones están por T al cuadrado. Ambas ecuaciones. Qué voy a hacer yo. Como ambas tienen T al cuadrado. Y ambas tienen 9.8. Aquí lo que me va a quedar. Es que el tiempo. Es igual. A un medio. 9.8. T al cuadrado. Digo. Me va a quedar 20. Es igual. A un medio. 9.8. T al cuadrado. Yo quiero tiempo. Voy a despejar el tiempo. El tiempo va a ser igual. Voy a dividir. Un medio entre 9.8. Primero. 9.8 entre 2 es 4.9. Bien. 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 Es decir que aquí me va a quedar. Ya te lo voy a dibujar porque no puedo escribir. Aquí me va a quedar. Tiempo. Tiempo. Igual. A la raíz. ¿Por qué raíz? Porque yo no quiero tiempo al cuadrado. Y cada vez que usted va a eliminar. Algo que está al cuadrado. Una incógnita del cuadrado. Le va a poner raíz. O sea. Yo hice esto. Aquí está el tiempo al cuadrado. Y acá tengo. Un número. Es 4.08. Para yo encontrar. Déjenme borrar esa etiqueta mal. Para yo encontrar. T. Y no T al cuadrado. Tengo que sacar raíz aquí. Y raíz aquí. Este 2 se va con la raíz. Y me queda lo que tengo acá abajo. Entonces el tiempo. Al fin y al cabo es igual. A 2.02. 2.02. Ahora voy a buscar la velocidad inicial. Que era lo que quería. Porque el problema me dice. Que en Marte se le imprime la misma velocidad inicial. Pero yo no la tenía. Pero para poder calcular la velocidad inicial. Yo tenía que calcular el tiempo. Bien. Entonces aquí me va a quedar. En esta fórmula que tengo aquí. Voy a suplantar. Velocidad inicial. Es igual. A 9.8. Por el tiempo que es. El que acabo de calcular. Que es 2.02. A ver. Hacer eso en la calculadora. Para ver. Cuanto le da la velocidad inicial. Multiplique. 9.8. Por 2.02. Dígame cuánto le da. Gracias. ¿Cuánto le da esa velocidad inicial? 9.8 por 2,02. Tiene que dar 19,79. Metros por segundo. Esa es la velocidad inicial que estaba buscando. Ahora, con esa velocidad inicial, tengo que buscar, con las mismas dos fórmulas que tengo aquí, estas dos fórmulas las voy a usar, no las voy a dejar de usar, las voy a usar para Marte. Tengo que calcular el tiempo de la pelota en Marte y luego voy a usar la de arriba para calcular la altura máxima, que es lo que me pide el problema. Bien, voy a borrar. Voy a borrar de este lado. Voy a borrar de este lado. Bien. Entonces, ahora voy por Marte. Tengo que la velocidad, aquí va a escribir Marte. Todo lo que hice en Ante era para la Tierra. Ahora voy con Marte. Entonces, voy a usar la fórmula de velocidad inicial. velocidad inicial, velocidad igual a U inicial, menos la gravedad por T. Esta velocidad es 0. La velocidad inicial es la que acabo de calcular, porque es la misma tanto en la Tierra como en Marte, porque me lo dice el problema. de 19,79. Y la gravedad es la gravedad que calculé aquí, que es la de Marte, 3.71. Y lo que quiero es el tiempo, que no lo tengo en Marte. Bien. Entonces, voy a hacer el despeje. El 19 va a pasar restando. Me va a quedar 19.79 entre 3.71. Me va a quedar que el tiempo es igual, cuando despejo, a 19,79 dividido entre 3,71. Y la respuesta es que el tiempo en Marte, es igual a 5,33 segundos. Entonces, lo que me hace que el tiempo varíe en la Tierra y en Marte, es la gravedad. La gravedad de Marte es 3.71 y la de la Tierra es 9,8. Eso es lo que me hace que el tiempo varíe. Ahora yo voy a buscar lo que me pidió el problema, que es... ¿Qué es algo que se llama? La Y, la altura máxima, que voy a usar esta fórmula que tengo aquí. Bien. Voy a borrar del lado de acá. Entonces, voy a usar la fórmula. Y igual a H y profe, disculpe. Ahí en esa que está escribiendo, ¿qué va a calcular? ¿Qué es lo que voy a calcular? En la que voy a copiar ahorita. Ajá. Voy a calcular la altura en Marte. Voy a escribir aquí. Altura máxima en Marte. ¿Qué es lo que me pide el problema? Voy a copiar aquí en Y igual a H más velocidad inicial por T grave un medio grave A por tiempo al cuadrado. Y es igual, la H vale cero, porque esa horizontal no la tengo, vale cero. La velocidad inicial era 19,79 por el tiempo, que es el que calcule acá abajo, que es 5,33. Aquí me comí un número. No, aquí me comí menos. Menos un medio la gravedad, que es 3.71, que ya también la calcule. 3.71 por el tiempo que es 5.33 pero elevado al cuadrado. Y es igual la multiplicación de 19.79 por 5.33 me da 105 coma 4807 menos menos esto también lo mete en la calculadora primero multiplico 3.71 por 5.3 al cuadrado y lo divido entre 2 me da 52 coma 6 9 8 5 o sea que la altura de Y es igual a la resta entre 105 48 7 y es 52 coma 6 9 8 5 y eso me da 52 o más 78 disculpe de donde salió el segundo número el segundo número sale de la multiplicación de 3.71 por 5.33 al cuadrado y luego dividido entre 2 multiplique 3.71 entre 2 entre 2 3.71 por 5.33 al cuadrado y lo que le da lo divido entre 2 ya luego efectúo la resta que tengo ahí me da 52.78 bueno yo le puse 4 decimales le voy a poner los 4 decimales 52.78 22 metros y esa es la respuesta que era lo que me pedía si se lanza verticalmente hacia arriba la altura máxima de 20 metros que altura máxima alcanzará en martes si se le imprima la velocidad inicial la altura máxima es 52.78 22 metros bien aquí lo importante es que copien las dos fórmulas que están resaltadas en rojo y la fórmula esta que está aquí que se utiliza para calcular cualquier tipo de gravedad esa fórmula en sí es gravedad igual a g que es una constante por la masa entre el radio al cuadrado ahí pusimos radio de Marte y masa de Marte porque el planeta era Marte pero puede ser cualquier otro ya es gravedad igual a g por la masa por la masa entre el radio al cuadrado de cualquier no importa de cualquier iba a borrar no se borra de cualquier planeta o de cualquier lugar que le pida si le dan la masa y el radio usted puede calcular la gravedad bien ¿por qué? porque la g es una constante ¿cuál es la constante de la g? esta que está aquí 6,67 por 10 a la menos 11 eso es lo que vale la g mayor siempre vale lo mismo eso no cambia va a valer lo mismo siempre ¿por qué? porque es una constante ¿ya? cuando entra electricidad en sexto año hay varias constantes la constante la constante de Kirchhoff la constante de Don bastante constante igual cuando entra a los problemas que tienen resorte el resorte tiene una constante esos son números que no varían esos números ya están estipulados ¿bien? bien vamos a quedar ahí amén amén ¿bien? no